Si la ves, dile que aún la quiero Y que estoy desesperado por que vuelva junto a mi Si la ves, dile que no la he olvidado, no Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual, que estoy muy enla y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo, díselo Ya no me siento igual que ayer, nena yo te quiero entender Y me dejaste solo